En una tentativa de reducir la desnutrición y garantizar la seguridad alimentaria, unas 120 personas participan en un proyecto de seguridad alimentaria, en donde reciben diversos talleres, entre ellos la elaboración de pasteles de yuca y malanga de sus propios cultivos. Entonces la idea de esto es nosotras enseñarles a ellos que pueden tener comer, algo variado, algo diferente, como una galguería, por decirle así, pero con su valor nutritivo. Porque acuérdate que la malanga y la yuca, pues esto es para poder disminuir la desnutrición que tenemos en nuestra región. La mayoría de los ingredientes utilizados en la elaboración de los pasteles son cultivados en las propias parcelas de estas familias campesinas. A las familias les proveemos de insumos, les damos plantas de varias clases de frutales también. También les complementamos con plantas forestales. Paralelamente a las capacitaciones para la transformación artesanal de las cosechas, a los beneficiados también se les proporciona aves de corral para complementar la dieta alimenticia. Aparte de que los pollos puedan proporcionar alimento como carne, huevos, también se pueden vender algunos, ¿verdad?, para generar pequeñas actividades económicas. El proyecto de seguridad alimentaria es impulsado por la Federación de Cooperativas de Ixcán y estos talleres las imparten en conjunto con personal especializada del MAGA. Aquí hay como una costumbre de que sea la temporada de maíz, solo maíz come. Y si te das cuenta, para tener una seguridad alimentaria en nuestros niños, no es solo comer una cosa, sino que variar lo poquito que tengamos, pero variarlo, ¿verdad? Que es lo importante y eso es lo que se les viene a enseñar a ellas. Por una Guatemala en paz, para el noticiero Guatevisión, desde Ixcán reportó Santiago Botón.